ahora mato una pena una pena compañero y este tipo de nivel 2 se mueve muy extraño ya tiene la honey badger así que en el día de hoy partidita de phantom forces y señor sí señor vamos allá y en el día de vamos a estar jugando no sé qué mapa tocó tocó warehouse así buenas perfecto pues bueno vamos a ver con qué arma jugamos chicos sé que me están diciendo muchos retos pero técnico de lo con carma primero retos que sean posibles he visto ya como 10 comentarios de que me mate 40 granadas 20 granadas 35 granada en una partida eso es imposible he visto retos de matar con francotirador 95 personas en una partida por favor vamos a poner retos más normalitos pónganme retos con armas que vean que tengo aquí tienen las armas que tengo principales de cada categoría pueden pasar el vídeo ver las calmas y así me pueden decir no me digan yo como para cuando la partida con él con el gente con que se yo con el arma del nivel 125 porque no la tengo todavía eventualmente la tendré no se preocupen que no pasa absolutamente nada en el día de hoy vamos a jugar con la crisis vector porque estamos en este modo por cierto tengo que cambiarle esta mirilla no sé si esto fue en un directo que le pusimos esta mirilla pues fue un directo o algo así que le pusimos esta es feísima pero bueno vamos allá estamos jugando tinder más estamos jugando en el mapa de warehouse tengo pensado tengo pensado traerles una partidita haciendo los retos de las armas madre mía dragón en el otro equipo tengo pensado haciendo el reto de los francotiradores de la lista de francotiradores la tengo pensado no piensen que no lo voy a hacer lo que pasa es que me gustaría desbloquear uno que otro sniper más porque ahora mismo pues no tengo muchos entonces hacer un reto de sniper y que sean 4 disparos y le bajo 20 de vida ok no pasa nada vamos allá estos no querrán que yo saque a pasear mi escopeta porque se va a liar aquí la se va a liar aquí una país bien bien chévere cuando esto lo arreglaron pregúntale vamos a cambiar por aquí a esto le hicieron cambio verdad muerto me cubro por aquí muerto bien es hora de movernos y le hicieron buena 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 esa esa es bien 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 jugado bien jugado hoy no hay reto simplemente estoy jugando una partidita tranquililla muerto what ok a través de la pared así muy falso pero bueno y me mata otro que no está ni apuntando bueno que me pase bueno que me pase pero bueno vamos allá los enemigos de esta partida están como reventando mucho no quiero decir nada pero madre mía el nivel de reventada que nos están dando aquí como que está pasando o sea hola porque me persiguen 18 enemigos alguien me puede decir por favor me cacuen what the fuck de verdad o sea me van a dejar matar a alguien o oye con todo eso voy como cuarto vamos a tener que vamos a tener que sacar a pasear aquí a una señora una señora que muchos muy pocos conocen que se llama la saiga vamos a tener que sacar a pasear la saiga para estos casos en donde están demasiado rápidos pues sacó el arma más rápida del mundo no mentira no es la más rápida pero oye es una muy buena arma pero esta no es yo como que hace dios mío 21 kills lleva el loco ese con que demonio está haciendo ese 21 kills con esta o la de bm yo creo que es esta es un arma que dispara súper rápido esta misma no es tampoco no sé que le pasa al yomo hoy que está un poco flojo vamos a ver si mejora un poquito esto no sé por qué mi equipo está como un poco flojo me estoy encontrando demasiado están enrochándome el spawn supongo que es por eso porque madre mía no me hagan ni respirar ahora invertimos un poquito los papeles increíble loco y me quedé ahí no he matado a más nadie me han matado como 15 veces ya volvemos aquí vamos a coger entonces vamos a tener que reventar me faltaron el respeto que pasa que se puede hacer mi mejor arma ¿quién coño me dispara? ay dios mío señor pero que le pasa a esto hoy que partida de mierda de verdad ok se cruzó alguien que mierda mano 17 de vida en serio wow no sé qué pasa aquí pero madre mía ¿qué coño está pasando aquí? ¿qué coño está pasando aquí? o sea hello ¿alguien que me diga qué está pasando aquí? hello ¿qué? hay una locura qué partida más loca me gusta o sea me está gustando la partida no digo que no pero what's up ¿qué está pasando? porque hay tantos enemigos corriendo por ahí como a lo loco voy a tirar granada para allá jejeje lo pesqué con la granada oye chicos comentenme ¿cuántos de ustedes hacen kill con granada? pónganme en los comentarios porque yo antes hacía mucho antes hacía mucho kill ya no ahora mato una pena una pena compañero y este tipo de nivel 2 se mueve muy extraño y ya tiene la honey badger así que ojo cuidado aviso al navegante que puede ser un smurf o un hacker así que con cuidado recargamos el arma mira eso mira eso mira eso mira eso ese tipo no es de nivel 2 ¿qué? ¿qué? ¿por qué la gente hace eso? no me extrañaría que sea una persona que le mete dinero al juego compre las armas debe ser super pro y se mete aquí porque aquí se puede hacer un montón de kill y eso es un smurf lo típico de un smurf hace tiempo no veía un smurf aquí mira este me paro al lado del subnormal perdido este 17 hombre si puedo llegar a 40 kills para mí es una buena partida me paras al otro por el lado ¿qué es esto? la partida de los smurfs va super pegada a la partida me gusta me gusta me gusta me está gustando esta partidita muerta asistencia doble asistencia un buen intento fue una buena ayuda pero me pateó un sniper puede ser ahí está le pegamos a alguien con la granada bien tiramos otra granada para allá me gustaría que se pudieran recoger la granada cuando hace estas cosas porque ¿por qué no se puede recoger la granada? ahí se buggeó esto pero hasta santo domingo hasta santo domingo y empezamos con el lag otra vez después que llevamos una partida tan bonita tan chévere te vas a empezar a laggear ¿no? mira eso como me está haciendo el tracking a través de toda la pared no me quejo no me quejo no me quejo no te quejes tanto yo me utilicé demasiado cuando juegue hombre usted cuando usted parece que nunca se molestan jugando porque yo no me vas a matar corre me matará a Peter y todos sus amigos pero tú no me vas a matar me aparece otro el mismo tipo del nivel 22 me ha matado ese como 10 veces ya que lo sé que podría cambiar de arma y usar una arma más rápida claro que podría hombre pero ¿por qué? ¿por qué si me gusta esta? reventada buena no sé si me no sé si si le hice no 25 nada más hombre tampoco es tanto así que a ver si sale por adelante buena granada buena 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 esa doble descapacitando un poquito cazando un poquito al smurf no sé por qué le llaman ay Dios mío pero ¿qué fue eso? la virgen qué clase gallito lul parece que tengo 10 años ¿qué es eso? ay Dios santo bendito se me buggeó la voz se me buggeó la voz un poco no el mismo tipo otra vez me iba a matar pero no 29 oye no está mal si llego top fraggle de mi equipo ya con eso me conformo con ser top fraggle de mi equipo me conformo y estoy cerca estoy primero o segundo puesto tranquilo chicos que estoy trabajando en los retos madre mía el dragón corre más ¿este qué hace? ¿y ese compañero qué hace? ¿me pueden decir? bien 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 esto es 32 what no falsísimo pero falsísimo pero como nunca van a arreglar el melee en este juego pues son incapaz pues bueno que hagan lo que le dé la gana yo no te quejes tanto yo no te quejes no te quejes como no me voy a quejar cuando aparece este infeliz mira donde está campeando ¿y este qué? ah este está haciéndose un jueguito aquí de las barbies ok perfecto no hay problema 31 hombre sigo segundo y el del frente no me lleva tanto qué sé yo 40 punts 10 punts 10 kills por encima no está mal a ver a ver a ver venga muerto muerto el que me el que me faltaba va a venir por mí te lo puedo garantizar que viene a por mí si no viene él viene el otro oye subí de rango no está mal y me acabo de hacer un kill así a lo extraño ok no pasa nada venga venga un killcito más para llegar a 35 ese es un kill yo creo que lo que mate con la granada puede ser juraría que lo había matado con la granada pero al parecer la esquivo una pena vamos a ver si me puedo hacer un killcito más dos dos necesito dos kills nada se acabó la partida no me va a dar tiempo ese kill es mío y me queda uno 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 más uno más uno más la jesca bien no llegamos a 40 pero oye 35 kills es muy bueno para mí ahí estamos doble kill muy bien me dice 39 39 no está nada mal sinceramente yo creo así que nada chicos si les gustó esta partida no olviden dejar su like su comentario claro que sí y se vienen más cositas así que vamos a eso chicos nada lo dejamos por aquí y hasta el próximo vídeo adiós chau 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 chau